Mi amor por el club es algo incondicional, no tiene precio. Es mi casa. ¿Cuál es el desafío? Recién mencionabas que ahora estás justamente con un nuevo rol adentro de la institución, de la nueva dirigencia. ¿Qué se viene en River? Se viene el cambio, sí, por eso estamos, por el cambio. Lo que pasa es que a River lo golpearon muchísimo. River no se merecía tener los dirigentes que tuvo. Más en la última gestión. Creo que moralmente lo destruyeron. Moralmente, económicamente, futbolísticamente. No lo trataron con el amor que tiene que tener el club. Pero yo se lo dije a la gente en su momento, hace cuatro años cuando estábamos en elecciones. Inclusive Daniel me pide a mí que vaya con él. El primero que llama es a mí, para que lo acompañe. Y yo le dije que no. Gracias a Dios. Porque si bien uno se arriba y está golpeado por el tema este de 112 años de historia en Irnos a la B, trato de excluirme. Porque la gente no se imagina el dolor que uno tiene, el hecho de eso que se produjo de Daniel González. No sabe, no tiene ni idea. O sea, es mi persona. Y como es mi persona, está reflejado mucho a los hinchas de River. Se te nota que no podés ni hablar del tema. ¿Quiénes fueron los responsables de mandar a River a la B? Daniel, el número uno. A ver, ¿por qué vos sabés cómo es el... A ver, ¿dónde te metés? ¿Cómo es el ambiente? ¿Quién es ese... ¿Con quién no te tenés que pelear? Y si vos no sabés eso, no te metas. Por lo menos, no lo golpees a River y no juegues con River. Porque yo no creo que Daniel, sus propiedades, la maneja como la manejó a River. Pienso que no. Y no le importó nada. No le importó nada y bueno. Hizo un desastre. Lamentablemente hizo un desastre. Es que perdió todo. Es que perdió el campeonato económico, el campeonato futbolístico, el campeonato... Perdió todo. O sea que todo lo que iba diciendo, como terminó diciendo que si él se presentaba a las elecciones, él iba a ganar. Pero si te están puteando de los cuatro costados, ¿qué vas a ganar? Era cosa que... Mentí. Después decir que ganó el campeonato, que tiene un logro. Un campeonato. Un campeonato nacional. Un campeonato de la B. No, la verdad parece que estuviese... Me da bronca porque parece que carga la gente. Que nos está cargando. Que nos sigue cargando. Por eso no quiero... La verdad, si no agarra más el micrófono, yo se lo agradezco. También irresponsabilidad de dejarlo ir a Treseguet, donde River tiene que pagar el 70% del sueldo. Estando jugando en Newell's. No se entiende. Hay cosas... Hay manijos que no se entienden. Vos fijate que si... A lo mejor no por la plata. Imaginate que van a una final, de repente llegan Newell's y River. Y Treseguet te hace el gol. Y te gana el partido. O sea que no solamente que le pagás, sino que te hace el gol y encima dejas ir a un tipo que a mi criterio nos guste o no le guste a Pasarelo, a toda esa gente. Es un tipo, un líder. Porque tiene mundo. Es un líder, puede ser un líder para los chicos, para enseñarle a los chicos determinadas cosas. Cómo se camina en la vida. ¿Ilusiona la vuelta del Torito? Sí, nos ilusiona a todos, sí. ¿Por qué? Porque el primer semestre River prácticamente, o sea, no tenía gol. Estamos esperando el gol. El equipo lo espera. Y bueno, el equipo está ilusionado en que Kemenagui le pueda dar ese toque de calidad que le falta a River en los últimos metros para empujarlo. Bueno, económicamente River no está como para traer más refuerzos, ya está, se reforzó, podrá venir uno más o no vendrá nadie más. Digo, ¿para qué está River con este equipo? ¿Con este equipo puede salir campeón? En el fútbol argentino, sí. El fútbol argentino puede salir campeón. Fíjate lo que fue el campeonato pasado. Parecía que nadie quería salir campeón. Sí, River está para salir campeón. Tiene que buscar ser más punzante nada más, pero está para salir campeón.